Me encantó. ¿Qué opinas? Digo, aprovechando, ¿no? Yo también me tocó ir a ese evento y la verdad se me hizo de los mejores comediantes que he visto. O sea, yo, yo, soy muy fan del stand-up y pues allá en Mochis no hay nada de eso. Todavía está un poco atrasada, un poco olvidada la ciudad, la verdad. Entonces, cuando empecé a ir a stand-up aquí, pues me clavé macizo y tengo una amiga que también es muy fan. Y acostumbramos a ir juntos a los eventos y fuimos al de Chumeli y yo creo que es el... He visto a... Bueno, no sé si decir también nombres, pero me encantó mucho su show. Me ha tocado ver a Daniel Sosa, a O'Farrill, a Isabel Fernández stand-up, a Muñe, bueno, a El Muñe y no me acuerdo quién más. A Iván Mendoza también. O sea, me ha tocado ver varios y la neta, a él le siento que... O sea, no sé qué es. No sé si es que sea norteño, que yo me siento identificado, pero es que está así, muy energético. Y luego te platica cosas que realmente conectas con... No sé qué te haya parecido a ti ese evento. La verdad es que me gustó mucho. Esperaba también a lo mejor un poquito menos. Se extendió para... O sea, para mi gusto estuvo muy buen horario, o sea, de su show. Buen tiempo. Sí, y la verdad es que creo que sí andaba eufórico porque estaba en Chihuahua y sí me agradó mucho su stand. ¿Tú eres fan de Chumel desde antes o...? A Chumel sí lo sigo. No, a Chumel lo sigo desde que tenía el pulso, no sé qué temporada, si desde la primera o la segunda lo sigo por redes sociales. Ahora que empezó la Radio de la República, pues también es como me voy enterando de las noticias. Y de ahí empecé a conocer a los chicos. Hicieron Cinerds. Lo que es Víctor, Gab, ahí se me fue Oz. Y luego también está Ramos. Y pues se hace cuenta que ya también los empecé a seguir. Pero como ahí es una comunidad más pequeña, como que era muy... Y lo empezaron a hacer en Twitch. O sea, lo tenían como en YouTube y luego se lo cambiaron a Twitch. Entonces, el que comentaras y ya te respondían, como que empezamos a conocernos más. De hecho, a Víctor lo había conocido un poquito antes de que lanzaron los Cinerds porque vinieron todos los del pulso a Chihuahua y los quise invitar a comer. Y lo único que me respondió fue Víctor. Y nos vemos y nos tomamos una cerveza ahí a Casa Cervecera Bolívar. Ahí a la casa de mi Sugar Kilo. Y de ahí empezamos a hacer este buena mancuerna yo y Víctor. De hecho, ayer subí una foto de mis historias ahí con Víctor. Fuimos también a tomarnos otra vez una cerveza del galleto inglés. Y la verdad es que con el que menos he tenido contacto, digo, más bien fue con... ¿Ahí lo conociste por primera vez? Ajá. Ok. Pero con Víctor sí he tenido ya bastante convivencia. Ahí también conocí a Oz y Gap, que tenía el contacto por redes cuando se conectan por Cinerds. Pero sí, es muy chida la dinámica. Sí, la neta. A mí me encantó. Y luego se me hizo muy profesional la escenografía porque se me hizo muy digna de especial en Netflix. O sea, no sé qué tan clavada estás en el stand-up, pero la escenografía en los especiales de Netflix tiene algo muy particular. No sé qué es. O sea, como que es muy limpia, pero muy elegante. Pero destaca luminosamente. O sea, tiene iluminación muy elegante también. No sé específicamente cómo describirla. Pero, o sea, la gente que ve especiales de comedia en Netflix o en plataformas se da cuenta luego de cuando algo está así. Bueno, la gente que es arquitecta y que ve especiales de... También, también, o sea, también hay diseñadores interiores, también. No sé. O sea, a lo mejor tienes un punto. Yo como mercadólogo, sí, o sea, es muy visual. Pero, ¿cómo lo ves tú? Pero yo el tema así de que luces muy elegantes, todo así, no me explico tanto. O sea, ¿cómo lo viste tú entonces? Como mercadólogo. Se me hizo sobrio, pero se me hizo que, o sea, enmarcaba muy bien el show. O sea, por ejemplo, el de La Cotorriza era demasiado, este, saturado. Pero, pues, también, pues, estamos hablando de La Cotorriza, es su esquema. Fui al de Alex Fernández, el de... El de Cintoronja. El de Cintoronja. Pues, también se me hizo, se me hizo padre. Pero, sí, el de Chumel, como que sí es más sobrio, digo, es más al estilo de él. Sí. Hasta el telón. O sea, el, ya ves que antes de que, pues, cuando estaba el que le abrió, no me acuerdo su nombre. Este, pues, tenía ahí Chumel Torres, el blanco de tus burlas. Sí. Creo que decía, hasta eso se veía elegante así. O sea, yo decía, no manches, qué bien hecho está esto. Se nota que tiene un equipo de trabajo muy, muy bueno.